Las autoridades colombianas con apoyo de la Agencia Antidroga de Estados Unidos desarticularon una banda que transportaba sustancias ilegales hacia el exterior a través de submarinos artesanales por la ruta del Océano Pacífico. El operativo de la Dirección Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA, realizó una investigación durante tres años para ubicar y capturar a siete integrantes de la Red Transnacional de Narcotráfico. La red enviaba cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos desde el Pacífico colombiano y La Guajira, y hacia Europa y África desde Brasil y Surinam. La Operación Medusa se realizó a partir del plan de choque 100 días, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, que recién fue anunciado por el presidente colombiano Iván Duque. La organización criminal era liderada por un hombre conocido como Gordo Balín, quien era considerado como emisario de los cárteles mexicanos y organizaciones dedicadas al narcotráfico en Colombia y que además era el presunto coordinador del envío de grandes cargamentos de cocaína desde el Pacífico. Los siete detenidos en esta operación tienen solicitud de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos por narcotráfico. Durante el periodo que duró la investigación entre 2015 y 2018, las autoridades colombianas lograron incautar 21 toneladas de clorhidrato de cocaína, ocho semisumergibles, armas de fuego y municiones. En total, fueron capturadas 35 personas. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.